El amor El amor Y me pregunto mil veces ¿Por qué es tan cruel el amor? Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va del rincón al rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor No se acaba el amor Solo porque tú no estás No se puede borrar Así como así Nuestra historia Sería matar la memoria Y quemar nuestras glorias Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Porque aunque tú ya no estés Se mete en mi sangre Y se va del rincón al rincón Arañándome el alma Y rasgando el corazón Porque es tan cruel el amor Porque es tan cruel el amor Que no me deja olvidar Que me prohíbe pensar Que me ata y desata Y luego de a poco me mata Me bota y levanta Y me vuelve a tirar Porque es tan cruel el amor subtitulado por Jnopal